El personaje alegre de la serie My Little Pony Si te preguntaras sobre el origen de Pinkie Pai, si la Pony Rosada que siempre se ve muy contenta cuando era una potrilla, te contaré como fue su verdadero pasado. Pinkie Pai, era una Pony con muchas depresiones, ya que vivía con sus abuelos en una granja, en esa granja no había mucha felicidad. Los abuelos de Pinkie adoptaban a los niños de la calle, ellos adoptaron a tres ponis, quienes eran las dos hermanas de Pinkie Pai, junto con Pinkie Pai, después de adoptarlas, las pusieron a trabajar en la granja, si las ponis no obedecían, el abuelo de Pinkie, encerraba por un mes a las tres pobres potrillas, en el molino de viento sin comida solo con bolsas de trigo vacías. Una noche fría, Pinkie vio que sus abuelos se fueron, ella y sus hermanas, fueron encerradas en el granero, nadie decía una palabra pero Pinkie, se levantó y dijo ese día. No me quedaré callado obedeciendo a mis abuelos, tampoco ustedes hermanas, no me importa que me encierren, pero no seguiremos obedeciendo, cuando ellos lleguen y nos pidan algo no hay que obedecerlos. Las dos hermanas aceptaron y cuando llegaron sus abuelos, y le pidieron algo a una de las hermanas de Pinkie, esta no lo obedecía. Un día los abuelos de Pinkie desesperados de que no los obedecieran, le preguntaron a una de las hermanas, por qué no les hacían caso. La hermana Maut Pai, respondió, que su hermana, Pinkie Pai, había sido la quien hizo que las hermanas no obedecieran a sus abuelos. Por lo cual sus abuelos buscaron a Pinkie Pai, y la encerraron en el molino de viento por un año. Al año siguiente Pinkie Pai estaba perdiendo la memoria, se comportaba con una actitud muy alocada, y fingía estar feliz, y hablaba ella sola, y tenía cambios bruscos de personalidad. Un tiempo largo después, la creadora de My Little Pony, Lauren Faust vio la historia y cambió, mucho sobre la historia de Pinkie Pai, haciéndola más alegre, y no con un pasado muy triste. Por eso en el capítulo de Fiesta para una, Pinkie se vuelve loca haciéndote recordar cómo sufre la pobre Pinkie Pai, teniendo una doble personalidad de algo maquiavélica. Si te preguntas quién te cuenta esto, soy yo, la tierna, alegre, imperactiva, y fiestera. Pinkie Pai.